Las limitaciones con las que ha nacido la Corte Penal Internacional mantiene a las jurisdicciones estatales como las principales responsables del enjuiciamiento de los crímenes de guerra, en particular de aquellos que tienen como víctimas a la infancia y la adolescencia. Siendo los tribunales del Estado en cuyo territorio se comete el crimen los más adecuados para hacer efectiva la responsabilidad internacional de estos criminales, no podemos olvidar que en demasiadas ocasiones la situación institucional del Estado no es suficiente o no es la adecuada o los responsables de su comisión pertenecen al aparato del Estado y cuentan con su protección. Por ello, el derecho internacional también prevé la posibilidad de que otros estados, especialmente el de la nacionalidad del presunto culpable o aquel en cuyo territorio se encuentra el presunto delincuente, puedan enjuiciar a estas personas. En este último caso, dichas actuaciones han quedado tradicionalmente amparadas en el denominado principio de universalidad o jurisdicción universal. Aplicado al orden penal, el principio de jurisdicción universal habilita a los tribunales nacionales a conocer crímenes con los que no tienen un vínculo de conexión significativo, esto es, no se ha cometido en su territorio, no son crímenes cometidos por o contra nacionales suyos, y en los que, por lo tanto, su actuación queda justificada en la defensa del interés de la comunidad internacional en su conjunto. En el ordenamiento jurídico español es el artículo 23.4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, el que reconoce la competencia de la jurisdicción española para conocer de ciertos delitos cometidos fuera del territorio nacional. Una disposición que, como puso de relieve el Tribunal Constitucional en su sentencia de 26 de septiembre de 2005, dotaba en su relación inicial a nuestro país de una regulación amplia del principio de jurisdicción universal y que, por tanto, nos situaba entre los estados que poseían leyes progresistas con las que contribuir a la lucha contra la impunidad. Su aplicación y los conflictos diplomáticos que generó llevaron al legislador español a la submodificación con la finalidad, entre otras cosas, de condicionar y limitar la competencia de la jurisdicción española y reconducirla al estricto cumplimiento de las obligaciones asumidas internacionalmente, entre las que se encuentra la relación con el enjuiciamiento de los responsables de la comisión de un crimen de guerra que se hallen en nuestro territorio. La capacidad de actuar de los tribunales españoles para hacerlo al amparo del principio de jurisdicción universal ha sido modificada en varias ocasiones. Hasta 2004, las reformas operadas, aunque regresivas, eran conformes con las obligaciones internacionales asumidas por nuestro país. Pero la reforma realizada por la Ley Orgánica 1 barra 2014 de 13 de julio se ha extralimitado en su redacción y ha establecido una regulación que nos impide cumplir las obligaciones asumidas respecto de la represión de los crímenes de guerra. De conformidad con estas obligaciones, nuestros tribunales han de enjuiciar a cualquier criminal de guerra que se encuentre en nuestro territorio, pudiendo, si lo prefieren, pasarlo a un tercer estado que haya formulado cargos suficientes contra esa persona. En este caso, la obligación de enjuiciar surge después o desde el momento en el que el presunto culpable se halla en nuestro territorio y la extradición es sólo una forma de eludirla. Pese a ello, el artículo 23.4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial condiciona la competencia de los tribunales españoles respecto de los crímenes de guerra o, como prefiere denominarlos la ley, delitos contra las personas y bienes protegidos en caso de conflicto armado, cometidos por extranjeros que no residan habitualmente en España pero se hallen en nuestro territorio y lo condiciona a que nuestro país reciba una solicitud de extradición y ésta sea denegada. Si a nuestro país viaja el presunto responsable de la comisión de un crimen de guerra, nuestros tribunales sólo pueden juzgarlo cuando se solicite y deniegue su extradición. Con esta regulación, nuestro país no puede cumplir sus obligaciones internacionales y lo que es peor, está ofreciendo nuestro territorio como refugio a los presuntos criminales de guerra y abriendo puertas a la impunidad. Reducir las competencias de los tribunales nacionales al estricto cumplimiento de las obligaciones internacionales es una opción de política legislativa regresiva pero legítima. Ahora bien, al hacerlo hay que respetar los compromisos internacionales que es lo que la actual regulación española no consigue.